Música Aquí me voy a sentar a la feria de la Candelaria Buenas noches, gracias mi amable Muy amable Bueno aquí estamos en la feria de Estamos aquí en la feria de Esta es la feria de aquí en Zapaterra, Guanajuato Vamos a entrar a conocerla Sobre todo tener un buen tiempo aquí con ustedes Aquí estamos conociendo la feria ¿Me cuestan los hoods, maestro? ¿Te cuestan los hoods? ¿No tienes gorras? Ok, gracias Aquí vamos a ver aquí con la familia unos gorros Encontramos los globos, los boxe 6x1 ¿Cuántas cuentan los sombreros? ¿No te escuchan los hoods, mamá? Estamos en una infinidad de artículos aquí en la feria de Salva Tierra, en el día de hoy Aquí vamos a conocer y sobre todo, vamos a encontrar muchos artículos, una infinidad de cosas Y al final estamos Bueno, aquí la prensa diferente Aquí están las sobrinas buscándose Vamos a comprar una bien locoluchona Esta es la cultura aquí en México, son los artes de lo que hacen las playeras mexicanas Vamos a comprar una playera aquí en Chinera, el día de hoy aquí, este es el arte aquí en Salva Tierra, Guanajuato de playeras, un arte mexicano Bueno, aquí lo estamos manifestando el día de hoy Bueno, vamos a comprar una y ver la vida Hola, quiero esta extra large, extra large, ¿verdad? X, XL No No, me queda apretado 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 Gracias. Gracias. ¿Vamos a hacer 200 libros y 100 más por esto? Pero igual si es así. Aquí vamos a la feria de la Candelaria aquí en Salvatierra. Aquí todo es el pan. El pan de la feria. El pan de las donas y, sobre todo, una infinidad de panes, de pizzas y... Y podemos... Lo tradicional aquí es albacar el pan de piña, las goruditas y sobre todo ¿se llega la foto o no? a ver ¿me van a apagar o qué? no ¿se puede? ¿se puede poner la foto contigo? ¿se puede poner la foto? estamos con sposób aquí es la fecha y ahora conuting al afヒ коht and handle aquí es la Dinamarca ¿sí? Este es el payaso de la feria, este es la Salvatierra Este es el payaso, este es el payaso, este es el payaso Este es el payaso, este es el payaso, este es el payaso Este es el payaso, este es el payaso Ven, visítenos, se van a divertir Hay baile, hay diversión a todo lo que da Aquí vamos Aquí podemos encontrar tacos de asada Hace 5 por 60 Y vamos a venir a comer, sobre todo Aquí encontramos más tacos y tacos Y toda la tradición mexicana aquí Del día de hoy pues Venimos a conocer Este ambiente y sobre todo La gente no ha venido a comprar Échate tu promoción Échate tu promoción Aquí tenemos promoción 4 hop 2 por 60 balotes En la feria de Salvatierra Pues aquí estamos haciendo este video Para que apoyen comercio local Porque está muy tranquilo, muy solo Ahorita estamos haciendo muchas cosas Sí, aquí lo esperamos Gracias carnal Suave Pues este es el ambiente mexicano Aquí sobre todo Que te hablan con la El corazón Y la tradición es esta Compartir estos momentos Y sobre todo Tener un buen tiempo aquí El día de hoy Aquí podemos comer Todos estos elotes Hay una variedad de comercio Y sobre todo El día de hoy Vamos a conocer Lo que es Conocer El día de hoy Vamos entrando a la feria Y sobre todo el día de hoy Aquí Vamos a conocer Esta es la feria Aquí en Salvatierra de Guanajuato Esta es la feria Aquí en Salvatierra de Guanajuato Hay ambiente familiar Sobre todo Aquí convivimos Conocer En Salvatierra Conocer La feria Conocer La feria Conocer La feria Conocer El comercio En Salvatierra Local Esta es la dirección clásica aquí el día de hoy y venimos a conocer. Esta es la dirección clásica, pasándola bien y teniendo éxito que es el convivio y venimos a conocer el día de hoy. Aquí hay mucha diversión para toda la familia y aquí la feria de la Candelada aquí en Salvatierra, el carnaval. Échate una inspiración. Claro que sí, se van a divertir mucho aquí en la feria, más con los payasos. Bueno, ¡el terror! Es todo, una foto aquí. Vamos a dar nosotros esa foto. Vamos a ver y mira, vamos a ver a través de YouTube. Esa foto, esa foto. Están en YouTube. Aquí estamos de fundación de. Ciências de la Pastillada. Aquí estamos de la familia. Un youtuber. Ahí está la familia. Vete pa' acá, no me va a acabar. Estamos en la feria de la tierra de Guadalajara. Estamos en la feria de la tierra de Guadalajara. Muchas gracias. Vuelve conmigo, vuela. Vuelve conmigo, vuela. Esa es la feria aquí en Sabaterra, Guanajuato. La diversión sana. Sobre todo, venimos a conocer y tener un tiempo agradable aquí con la familia. Wow, rico los celotes. Pues ya. Gire. Estos están propagando en otoño de la pluta en el interior. Vuelve conmigo. Fue de granja. Másica de la zurama. Como instalaremos en el Mediterráneo en el Mediterráneo. Ahora, en el Mediterráneo, gira, guadalajara. Vuelve que se hagan ruedas de peso. Vuelve que se hagan ruedas de agua. Este es un ambiente aquí familiar, aquí el día de hoy, y... Y esto se llama el rodeo. Y esto se llama el rodeo, aquí, y todos los ambientes aquí en esta feria aquí en Sabaterra, Guanajuato. Sobre todo, y de todo lo que podemos encontrar, unas ricas papitas. Unas ricas papitas, y con eso compras papitas. Unas ricas deliciosas, un poco de sal en la rodilla, con unas astroalientes, pero un solo 10 pesitos. Unas ricas, y unas ricas, y unas ricas, y unas ricas, y unas ricas. Unas ricas, y unas ricas, y unas ricas, y unas ricas. Y el día de hoy la quitamos. Sobre todo, pasándola bien aquí, en este lugar. Es un ambiente aquí, en la feria. Vamos a comprar un elote ahí, rico. Vamos a ver 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 Gracias, señor. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo te habla? Sí, es lo que le digo. Sí, ella va allá, el quesito para acá. Sí, el quesito para acá. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo te habla? Sí, es lo que le digo. Sí, ella va allá. Sí, el quesito para acá. Sí. ¿Serviosas? ¿Serviosas? A ver qué pasa. Bien. ¿Serviosas? Sí. ¿Serviosas? Sí. 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos vemos! Ricos elotes. Ricos elotes. Aquí en la feria. Elote especial. Aquí he tenido mucho ... ... ... ... ... pues y 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 ¡Vamos! 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 Esta es la feria aquí en Sabatera, Guanajuato, del día 2 de febrero al 9. Estamos en la feria. ¿De lengua? ¿De cabeza? Sí, cuatro de cabeza. Estamos en la feria auténtica. ¿No? No vamos a hacer nada. ¡Vamos! La feria. En la feria. ¡Porque nos pasan en la feria! ¡Explorando! ¡Malditares de changes! ¡Estoy muy bien! ¡Vamos! ¿Se han cambiado? Sí. tenemos a los ricos tacos de cabeza de carne asada del pastor y las excelentes salsas y cebolla y cilindro por favor gracias aquí estamos aprobando los ricos tacos en la feria de salvatierra y sobre todo pasarla bien que es importante con la familia papitas y 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